Hola, buenas tardes ya casi a todas y a todos. Vamos a retomar la sesión y para ello vamos a abordar esta mesa redonda en la que vamos a poder hablar con todos vosotros, explicaros también en primer lugar, en el marco del plan de recuperación, lo que son esta línea de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas. Tengo conmigo a Pablo León, director general de Cultura y Patrimonio de Asturias y por otro lado a Jacobo Sutil, que es el director de la Agencia Galega de Industrias Culturales. Voy a comenzar yo haciendo una presentación de lo que es el proyecto desde la perspectiva del Museo de Cultura y Deporte con esa transversalidad y luego ya tendremos el ejemplo de dos comunidades autónomas, Galicia que se ha adelantado, ha sido la alumna aventajada y ha comenzado la primera en esta aventura y a continuación Asturias que también nos contará cómo lo van a enfocar. Así que muchísimas gracias a los dos, a Pablo y a Jacobo. Voy a pasar a la tril, iremos pasando a la tril todos porque tenemos presentaciones creo y luego ya daremos paso a tener unas cuantas preguntas por parte vuestra. Bueno, pues a ver si... No sé si tenéis que poner la presentación o... Ya está. Bueno, pues lo que hemos querido es comenzar con este mapa parcial de España pero lo que estáis viendo aquí es un poco la cartografía que desde Cultura y Ciudadanía y Cultura y Realidades hemos ido desarrollando estos años en donde se recogen bueno, pues esos proyectos que han formado parte de ambos foros y que nos están permitiendo pues ir identificando todas aquellas iniciativas que están funcionando y avanzando en cada uno de nuestros rincones. Sabéis que tenemos una manera de clasificar bien por categorías, también por sectores, por actividades y bueno, hemos seleccionado aquí un poco para dar un ejemplo un proyecto que está aquí muy cerca no está en Festival Internacional de Música de Plantón, no sé si lo leo bien porque veo un poco pequeño pero bueno, esta es un poco una introducción para que nos ubiquemos todos de por qué por qué estamos aquí hablando de este proyecto y qué es lo que perseguimos con este plan. Lo que queríamos contribuir a desarrollar desde el Ministerio de Cultura con la colaboración y con el apoyo de todas las comunidades autónomas en el marco de la conferencia sectorial era precisamente dinamizar esa actividad cultural que hemos visto en ese mapa que ya existe que está funcionando, de todas aquellas organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro que están trabajando en áreas no urbanas. El plan de recuperación, transformación y resiliencia nos obliga a identificar desde el principio el impacto que va a tener el proyecto X que sea en la ciudadanía, en las pymes de nuestro país y por lo tanto abarcamos ese objetivo mínimo de... Uy, se ha ido esto. ¿Vosotros lo veis o es que...? No, no. No sé si es que hay otra pantalla ahí abajo que veis vosotros, pero... Ahora sí. Vale, ahora sí. Yo no he hecho nada, ¿eh? Creo. Bueno, lo que os contaba es que lo que llamamos ese hito en jerga del plan de recuperación son 400 iniciativas mínimo que tenemos que activar a través de esta línea nueva de ayudas territorializadas a través de las comunidades autónomas. ¿Cuáles son los objetivos en líneas generales? Luego entraremos un poco más en detalle. Bueno, pues consolidar esa estructura que se mostraba en el mapa, ese tejido profesional que ya existe, facilitar la sostenibilidad de todos estos proyectos a medio y largo plazo. Esto es una obsesión que compartimos comunidades autónomas y ministerio, creo, ¿no?, de poder realmente crear un efecto de apoyo a largo plazo, ¿no?, que quienes están haciendo esta inversión por la cultura en el medio rural, pues puedan tener un recorrido profesional a largo plazo. Mejorar para ello también, claro, es fundamental la competitividad y la empleabilidad en el sector. Y luego, por supuesto, también que todo esto forme parte de las grandes líneas, de los grandes procesos de transformación de nuestra sociedad, que también nos vienen un poco impulsados desde las políticas europeas, ¿no?, estos vectores de digitalización, cohesión territorial, diversidad, inclusión, igualdad y género, pacto verde. Es decir, que trabajemos de una manera holística, no sé si me permitís esta palabra, un poco de moda ahora, en estos proyectos, ¿no?, y por supuesto incrementar, como no podía ser de otra manera, diversificar la actividad cultural en el territorio porque es un motor de cambio, es un dinamizador territorial, económico y social, ¿no? Bueno, a ver, no sé a dónde tengo que apuntar para pasar, pero si alguien me oye, que pase la transparencia. Pues no sé. ¿Dónde tiene que apuntar? ¿Ahora han pasado dos? No. O sea, bueno, perdonad, esto es un poco… Problemas del directo. Creo que ahora está bien. Vale. Bueno, lo siento, ¿eh? ¿Cuál es la inversión total de este proyecto? Son 20 millones de euros para los años 2022 y 2023. Las convocatorias, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de hacer una o dos en función de, bueno, pues de cómo consideren que es más óptimo plantearlo, ¿no? Han de ser ayudas en régimen de concurrencia competitiva, también pueden ser diputaciones, cabildos y consejos insulares en función también de la organización territorial de cada comunidad autónoma. El crédito total es un poco menos de esos 20 millones, esta cifra que aparece aquí, ¿no? 19.844.754 millones porque en el Ministerio de Cultura y Deportes hemos reservado una pequeña parte, esos 155.246 que aparecen para poder llevar a cabo las acciones de seguimiento que tenemos que hacer también en el marco de las obligaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tenemos que, bueno, como viene indicado hoy, difundir, monitorizar, por supuesto, aquellos proyectos que han sido beneficiarios, acompañar también tanto a las comunidades autónomas como a los propios beneficiarios en lo que es la puesta en marcha de los mismos y luego también tenemos una labor de evaluación y de remisión de cuentas a la Comisión Europea. No sé si alguien me está aquí gastando la buena. Bueno, este es el cuadro para que tengáis toda la información. Así es como se acordó en el pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura del 23 de julio del año pasado. Así es como se acordó el reparto de esos un poco menos de 20 millones de euros entre todas las comunidades autónomas. Este reparto se produjo después de debatir y de acordar conjuntamente, comunidades autónomas y Administración General del Estado, los criterios que iban a permitir repartir esos 20 millones y que aparecen recogidos al final de esta transparencia y que fueron el número de municipios de entre 501 y 5.000 habitantes en cada comunidad autónoma y luego la densidad de población de cada comunidad autónoma. Vamos a ver si funciona. Muy bien, pues sí, ha funcionado. Bueno, ¿cuál es el ámbito de aplicación de estas ayudas? Las ayudas se tienen que destinar, como os decía, a financiar proyectos y actividades culturales que se celebren o desarrollen en el medio rural, ¿cómo definíamos medio rural? Eso también era una cuestión que se puso encima de la mesa. Bueno, en ese sentido tuvimos fácil las cosas porque nos remitimos a la ley 45-2007 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible en el medio rural, en la cual, bueno, pues se define que ese espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores definido por las administraciones competentes, que poseen una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. También se acordó que se dio un tratamiento prioritario a aquellos proyectos y actividades que se desarrollasen en municipios o localidades de menos de 500 habitantes y estén integrados en el medio rural. Establecimos esa franja de entre 500 y 5.000 habitantes porque también vimos que para realmente tener un efecto y un impacto teníamos que tener un mínimo de población al que poder dirigir los proyectos. Por lo tanto, esa horquilla entre 500 y 5.000 se refiere a eso. Es decir, por debajo de 500 también veíamos que era poco efectivo. A ver, si no he pasado dos ahora. Bueno, aquí lo que queríamos era un poco explicaros con un poco más de detalle puesto que entiendo que entre vosotros hay muchos potenciales destinatarios de estas líneas de ayudas. ¿Cuáles son las finalidades específicas que persigue este proyecto? Por un lado, impulsar la actividad, la creación y las prácticas y los procesos culturales contemporáneos. Es decir, que lo ha comentado también el ministro en su inauguración, la creatividad contemporánea no solo pasa en las grandes ciudades, pasa en el medio rural y queremos fomentar y apoyar esta realidad. Así que, bueno, por todo lo que tiene además también de beneficioso para la creación de vínculos con el territorio, para la construcción de nuevos relatos, en fin, todo este beneficio que acarrea la actividad cultural que ha sido sobradamente y claramente expresado esta mañana tanto por la consejera como por el ministro como por el alcalde. Por supuesto, promover la dinamización, la modernización, la innovación de los sectores, de los agentes culturales y creativos que operan en el medio rural, favoreciendo la generación de empleo, la profesionalización, la creación de redes, algo que también queremos y fomentamos desde Cultura y Rural, desde Cultura y Ciudadanía. Creemos que es importantísimo que se vayan generando y vosotros sois los primeros, creo que lo veis también y lo pedís, esa creación de redes de profesionales locales que permitan fortalecer también la actividad que se crea desde el medio rural. Por supuesto, promover la inclusión, estimular la participación ciudadana activa en la vida cultural. Ayer creo que tuvimos un ejemplo con la proyección de Alcarrás y el coloquio que tuvo lugar después de qué efecto dinamizador realmente puede llegar a ejercer la cultura y fue muy enriquecedor para todos, que hubiese también muchísima gente de Navia ayer aquí por la noche con todos nosotros. Por supuesto, favorecer la diversidad cultural, este es uno de los fines que marcan también las políticas del Ministerio de Cultura y Deporte y, por supuesto, también de las comunidades autónomas. Tenemos una obligación de fomentar, de respetar la diversidad cultural y, por supuesto, el diálogo, el intercambio rural y urbano. Y también otro referente general, transversal, es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de todas las políticas impulsadas desde la Administración. ¿Quiénes son los sujetos beneficiarios? Bueno, pues tanto entidades públicas, incluyendo ocupaciones de entidades locales como entidades privadas, asociaciones y fundaciones. Aquí también estuvimos de acuerdo en que era importante abrirlo a ambos tipos de entidades, puesto que ambos son muy activos y muy importantes en el medio rural y no queríamos dejar a nadie fuera. Así que ambas tipologías, digamos, de acción se pueden presentar a estas ayudas. La cuantía, bueno, pues las ayudas sustituirán entre 25.000 a 75.000 euros con un grado de cofinanciación de hasta el 80% del presupuesto. En cuanto a las incompatibilidades, esta es una pregunta muy recurrente que recibimos. Son compatibles con otras ayudas europeas siempre y cuando no se financien los mismos costes. Es decir, que esto es muy importante. No se puede presentar el mismo tipo de proyecto a dos líneas de ayudas de la Unión Europea, pero sí pueden ser proyectos complementarios, diferentes, pero que, digamos, bueno, pues de alguna manera, como digo, se complementen, pero no hay una incompatibilidad de principio siempre y cuando no sean los mismos costes. Lo importante es este concepto del coste. Y luego, bueno, este otro principio de NSH que también es transversal y que cubre todo el plan de recuperación, siempre hay que justificar que el proyecto respeta. Esto es muy importante porque realmente esto puede dejar fuera algún proyecto, que no se causa un perjuicio significativo al medioambiente. Esto, como digo, es un criterio, una cláusula fundamental en todo lo que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia y que tendrá que reflejarse en las convocatorias de ayudas y en los propios proyectos que luego se presenten. En cuanto a las tipologías de los proyectos elegibles, bueno, pues, ¿qué se va a valorar? Pues aquellos proyectos y actividades que supongan una contribución relevante, significativa al ecosistema cultural de cada uno de los territorios, y que se ajusten a las siguientes categorías. También muy importante para quienes estéis pensando en presentaros. Desde luego, eventos, espectáculos artísticos, culturales, festivales, exposiciones, es decir, actividades culturales en general, en el sentido más general de la descripción, de las mismas, ¿no? Pero también aquellos proyectos que tengan, bueno, pues un objetivo más de intercambio de ideas, de diseño de proyectos, de iniciativas más transdisciplinares, que propongan crear alianzas con otros sectores, que dinamicen a través de esa acción cultural y de esa mezcla o de esa innovación cruzada también al territorio, todo eso, siempre y cuando se pueda plasmar, por supuesto, de manera concreta, es uno de los potenciales, es elegible, digamos, ¿no? Otro punto importante, el patrimonio inmaterial, en conexión con la cultura y las prácticas contemporáneas, porque creemos que es uno de los grandes activos que aporta el medio rural, tanto a la actividad cultural como, bueno, a la dinamización del territorio, ¿no? Esa puesta en valor de nuestro patrimonio inmaterial. Y luego también, por supuesto, actividades de educación, de transferencia, mediación artística y cultural, incluyendo siempre el uso de las nuevas tecnologías, porque también la digitalización es otro de los vectores, ¿no? De este plan de recuperación. ¿Cuáles van a ser esos criterios de valoración? Bueno, los criterios comunes de, desde luego, pues, que la actividad se adecue al logro de las finalidades que están previstas en la convocatoria de ayudas, por supuesto, la calidad, el interés, el carácter innovador del proyecto, que se adecue también presupuestariamente y la capacidad económica y organizativa de la entidad sea viable, es decir, criterios que conocéis todos, porque son criterios muy generales de las convocatorias de ayudas por lo general, ¿no? La realización de los proyectos es de una parte significativa de la actividad en municipios y localidades. Esto sí que es particular, como os decía, de este proyecto, ¿no? Y localidades de menos de 5.000 habitantes integrados en el medio rural. Aquí sí pensamos, ¿no?, en su momento que era importante que cada comunidad autónoma pudiera escalar esos tramos de ponderación, pues, en función de su realidad, ¿no?, de la realidad de su territorio, de su densidad de población u otras variables que considerase cada comunidad autónoma que eran relevantes, ¿no?, en cada uno de los casos. Y el último punto también es importante porque necesitamos dotarnos, ¿no?, de herramientas que nos permitan medir el impacto de los proyectos que llevamos a cabo o que impulsamos desde las administraciones públicas. O sea, que este punto relativo a una incorporación de herramientas de medición y evaluación de los distintos impactos también se tendrá en cuenta. Y ya voy terminando. El calendario también importante. Bueno, las convocatorias se van a publicar ahora, en este año y el año que viene. Se tienen que resolver antes del 30 de septiembre del 2023 porque tenemos que tener tiempo, tanto las comunidades autónomas como el Ministerio, de remitir toda la información a la Comisión Europea. Y las fechas de ejecución de los proyectos subvencionados, también muy importante para quienes quieran concurrir a estas ayudas, es desde el 1 de enero de este año hasta el 30 de noviembre del 2023. Y nada más, quiero compartir también con vosotros lo que es la identidad visual que hemos creado para que también gráficamente, de un vistazo, podáis identificar que se trata de este proyecto cuando veáis las convocatorias. Y nada más, esto rápidamente. Luego, si tenéis preguntas, pues encantada de contestaros, pero voy a dar la palabra a Pablo porque además creo que vamos un poco justitos de tiempo. Gracias, Pablo. A ver si se te da mejor que a mí. A ver, yo no tengo presentación, con lo cual en ese sentido va a ser más fácil. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todos y bienvenidos a Navia. La verdad que es un placer, como comentaba antes la consejera, que este foro tenga lugar en Asturias y estamos encantados de que así sea. Por lo que tiene que ver con Asturias, bueno, Adriana ya ha hecho una descripción pormenorizada de cuál es el marco general de esta línea, de este plan de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas. Y es el marco en el que todas las comunidades nos vamos a mover ahora, a partir de ya, para definir las convocatorias que se van a hacer en cada territorio. En el caso de Asturias ya estamos ultimando la convocatoria, la primera convocatoria, porque haremos una este año y otra el año que viene. Y calculamos que a comienzos de julio podrá estar ya la convocatoria publicada en el boletín oficial, con lo cual se iniciará el proceso de solicitud de ayudas y la valoración y el resultado final. Con lo cual estamos ya, no como Galicia, que se nos ha anticipado a todo el mundo y que luego Jacobo nos comentará cómo lo han logrado, que es la gran envidia de todo el mundo, pero sí que ya es inminente porque ya tenemos toda la convocatoria trabajada y a punto ya, como decía antes, de convocar. Me gustaría, como hizo antes la consejera, enmarcar este plan de ayudas para diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas y enmarcarlo en una política que estamos llevando a cabo desde la Consejería de Cultura de Asturias de apoyo precisamente a eso, a la oferta cultural en zona rural. Es algo que desde el comienzo de la legislatura tuvimos claro que había que hacer y que la pandemia de la COVID no hizo sino reafirmarnos en esa necesidad. Cuando comenzó la legislatura en el 19 e hicimos la planificación estratégica de qué objetivos queríamos alcanzar en la Consejería de Cultura, pues consideramos que uno de los ejes fundamentales tenía que ser precisamente ese apoyo al ámbito rural asturiano, también la lucha contra la despoblación y por eso iniciamos un proceso de revisión integral de las políticas públicas que el gobierno asturiano llevaba a cabo en materia cultural desde hacía, en algún caso, alguna década, más de una década, reorientándolo a nuevos enfoques en los cuales uno de ellos era precisamente ese centrarse en la ruralidad, la accesibilidad universal a la cultura, también la lucha contra la brecha de género y la digitalización. La pandemia cambió todo, vino a cambiarlo todo en marzo del 2020 y provocó, como todos conocemos, un impacto evidente en el mundo cultural que, sin embargo, en este caso, una de las derivadas, al menos no muy negativas, fue que aceleró este proceso que habíamos iniciado justo en septiembre del año anterior de implantación de una nueva política en materia cultural, como comentaré a continuación, permitiéndonos que esa ruptura fuera más rápida de lo que inicialmente habíamos pensado, que era un proceso a cuatro años, pero que se acortó el tiempo ante la gravedad de la crisis. Lo primero que hicimos en relación con el sector cultural, nada más que estalló la crisis y el confinamiento en marzo del 2020, fue convocar en mayo una primera línea extraordinaria de ayudas al sector cultural que tendría su continuidad con otras cinco a lo largo de 2020 y 2021 que supusieron en conjunto la concesión de 6,5 millones de euros de ayudas directas a nuestro sector cultural y a artistas, a creadores, también a empresas y a ámbitos específicos, como el de la orquesta, que tuvieron una convocatoria específica de ayudas. Durante el proceso de definición de las ayudas, de las convocatorias de ayudas urgentes y directas, pues nos encontramos ya en un primer momento con el primer problema, el de definición de los destinatarios. Eso creo que nos pasó a todas las administraciones que nos embarcamos en este proceso de convocatoria de ayudas urgentes. Como decía, el primer problema era el de saber quién tenía que ser el destinatario, qué destinatarios había en el mundo cultural que tenían necesidad de esa ayuda directa y esto sacó a la luz todos los problemas derivados de la situación atomizada del sector cultural, de las precarias condiciones de trabajo, de la intermitencia en sus prestaciones y de las dificultades para conseguir periodos de cotización homologables a los de otros sectores y ámbitos económicos. También nos permitió comprobar cómo era muy anárquica la forma en la que el mundo cultural estaba incluido, por ejemplo, en los códigos CENAES o del impuesto de actividades económicas y a todo esto tuvimos que ir dando respuesta en las sucesivas convocatorias, perfilando cada vez más cada una de ellas, perfilando también en función de los resultados que nos llegaban de cada una de esas convocatorias, perfilándolas para adaptarlas plenamente a la realidad del sector, algo que considero que en el año 2021 ya conseguimos de manera plena, como se demostró con el alto grado de alcance que tuvieron las convocatorias ya del año 2021. El análisis de esas convocatorias y de los resultados de las mismas nos permitió disponer de datos hasta entonces inexistentes sobre la realidad del mundo cultural asturiano, también en lo relativo a la distribución por el territorio de sus integrantes. Se pudo comprobar, algo que todos presumíamos, que estaban abrumadoramente radicados en los grandes núcleos de población, sobre todo las industrias culturales, en los grandes núcleos de población del centro de la comunidad, sino testimonial su presencia en otros lugares, en otros ámbitos no urbanos, como Gnavia, por ejemplo, o como todo el occidente asturiano, que en general fue la zona en la que menos solicitudes hubo, en la que menos destinatarios tuvieron estas ayudas directas al sector cultural. Como decía antes, esta crisis derivada de la pandemia aceleró el cambio de paradigma en la cultura, en la política cultural asturiana, y dándose pasos inéditos en 2020, pasos inéditos en materia de comunicación con los sectores culturales. Se constituyó a lo largo de ese año, se constituyeron diferentes mesas sectoriales de la cultura, con presencia de hasta tres centenares de profesionales y representantes de entidades de la cultura asturiana. En estas mesas, que se dedicaron a las artes escénicas, las visuales, la música, las letras, el cine o el videojuego, también las instituciones culturales y la cultura tradicional, se abordaron de manera muchas veces apasionada cuestiones relacionadas con la situación actual de cada sector, sus expectativas de futuro y las demandas a la administración cultural. Se presentaron allí las líneas maestras de la nueva orientación política y por primera vez se les dio participación al sector cultural a través de estas mesas en la conformación de las bases reguladoras del nuevo sistema de ayudas a la cultura que se fue diseñando desde el año 2020 en Asturias. Un primer fruto de esas mesas fue la articulación del programa Asturias Cultura en Red, al que aludió antes la consejera en la inauguración, que es una iniciativa de apoyo a la programación cultural por todo el territorio y que tiene especial incidencia en la Asturias rural. Se partía de la base de la asistencia de un único circuito cultural, el dedicado a las artes escénicas, que estaba en franca decadencia desde hacía años y que había terminado convertido en una mera convocatoria de subvenciones a ayuntamientos en el año 2018. Desde esa nueva concepción del papel que le correspondía adoptar a la Consejería de Cultura, en tanto que promotora del derecho de acceso de toda la ciudadanía asturiana a una programación cultural de calidad, se fue conformando un programa de circuitos culturales amplio con una importante dotación presupuestaria que inició su andadura en el último trimestre de 2020 y que de la mano de las mesas sectoriales se fue redactando y redefiniendo durante el año 2021 para llegar a este 2020 con una situación ya de dotación presupuestaria consolidada, superior al millón de euros de aportación autonómica y con la conformación de circuitos dedicados a artes escénicas, cine, artes visuales, literatura, música, difusión de la cultura tradicional y otros dedicados a eventos puntuales como el Sacobeo 21-22 o la conmemoración este año 2022 de la batalla de Covadonga. Estos circuitos se plantearon como instrumentos, se plantean como instrumentos de colaboración entre la Consejería de Cultura y los ayuntamientos para posibilitar una programación de calidad. Cada circuito cuenta con catálogos de producciones que son puestos a disposición de los programadores municipales para que seleccionen sus prioridades. La Consejería financia un porcentaje de cada actividad que se programa de manera creciente según la población del Consejo. A menor población, mayor cofinanciación que llega hasta el 80% en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes. En el primer semestre de este año 2022 se están programando gracias a este programa Cultura en Rede, 465 espectáculos y ya están previstos 600, otros 600 para el segundo semestre del año. 40 de los 78 consejos asturianos están presentes en esta iniciativa de Cultura en Rede que supone, como decía, una apuesta evidente por la programación en el territorio y que se vio complementado en el 2021 con otros programas, como los que aludía la consejera, de presencia de la Orquesta Sinfónica por todo el territorio, de apertura de las programaciones de labor al Centro de Arte y del Centro Niemeyer, también al ámbito rural con presencia en el territorio, con exposiciones propias en el caso del Niemeyer. Y por otra parte, junto a Cultura en Rede también redefinimos o estamos redefiniendo todas las líneas de actuación de la Consejería de Cultura en el ámbito del patrimonio que tiene gran incidencia en el ámbito rural. Estamos trabajando en el seno de una mesa de trabajo específico en articular un nuevo modelo de gestión en torno a horrios y paneras, singulares construcciones agrícolas de las que existen unas 20.000 en nuestra comunidad para posibilitar nuevos usos que favorezcan la pervivencia de uno de los iconos del mundo rural asturiano ahora en proceso de acusada pérdida de funcionalidad y con ello de utilidad, que está poniendo en serio riesgo la pervivencia de muchos ejemplares. Igualmente, hemos incrementado notablemente las ayudas para su restauración, a la par que en el ámbito patrimonial se han creado líneas de ayudas para el apoyo al desarrollo de proyectos de difusión y divulgación, especialmente en el ámbito rural, y desde este año 2022 una nueva línea para apoyar la labor de recopilación, estudio y difusión de testimonios del patrimonio inmaterial. También estamos fortaleciendo la red de museos etnográficos del Principado de Asturias con la apuesta por incrementar la actividad conjunta de estos equipamientos y ayudarles en sus tareas de conservación y desarrollo de programas de divulgación en su propio entorno. En el año 2021, dentro de este contexto de remodelación o de readaptación de las políticas de la Consejería de Cultura, lanzamos una nueva línea de subvenciones muy similar y que en Asturias queremos que converja con la que hoy presentamos, una nueva línea dedicada a proyectos culturales singulares desarrollados prioritariamente en el ámbito rural. Fue dotada en el año 2021 con 300.000 euros y se destinó tanto a empresas como a entidades sin ánimo de lucro para eventos que tuvieran un presupuesto de más de 15.000 euros, priorizándose que se desarrollaran en entidades no urbanas, aunque sin cerrar la puerta a que pudieran localizarse también en entornos urbanos, aunque en esta primera convocatoria un 85% de las ayudas se destinaron a eventos netamente rurales como festivales intercélticos, festivales como una señora fiesta en Begarrión de Ampiloña, festivales de música clásica en la Iguarda, proyectos vinculados también con la recuperación de oficios artesanos al borde de la extinción, proyectos de recuperación de testimonios de voces de mujeres, culturas milenarias del futuro y proyectos vinculados con la innovación audiovisual y también en Navia mismo, por ejemplo, el festival Navia Suena que tuvo lugar el pasado verano. Esta línea de subvenciones está llamada a confluir en áreas no urbanas, marcadas en este plan de recuperación, transformación y resiliencia. De hecho, sobre la base del documento rector que comentaba antes la directora, que comentaba Adriana, pues vamos en Asturias a tomar como referencia los criterios de valoración y de priorización de proyectos que se habían definido ya en la línea creada en 2021 y cuya convocatoria del 2022 ya se realizó en mayo y está ahora en fase de valoración y concesión. Igualmente, es intención de la consejería el ir redefiniendo la propia línea asturiana que creamos el año pasado para centrarla en exclusiva en el ámbito no urbano, remitiendo los eventos culturales urbanos a otras convocatorias de nueva creación como la que ya hemos hecho en este año 2022 para proyectos que se desarrollen en espacios gestionados por la sociedad pública de gestión turística y cultural de Asturias como puede ser la arquivo laboral de Gijón o museos etnográficos como el de Granas de Salime o el Parque de la Prehistoria de Teberda. De esta manera garantizaremos que es nuestro objetivo que este proyecto vinculado al plan de recuperación no sea solo cosa de dos años sino que se asiente dentro de las políticas culturales asturianas contribuyendo de esta manera a posibilitar vías de apoyo a iniciativas tan necesarias para el desarrollo de un tejido cultural digno por todo el territorio asturiano. Ya yendo al detalle, la línea que convocaremos el mes que viene previsiblemente dentro de este plan de recuperación pues va a tener como objetivos el impulso a la actividad la creación las prácticas y los procesos culturales contemporáneos en estrecha vinculación con las comunidades y sus contextos sociales y territoriales promover la dinamización modernización e innovación de los sectores y agentes culturales y creativos que operan en el medio rural favoreciendo la generación de empleo también promover la inclusión y estimular la participación ciudadana y también la diversidad cultural el diálogo y el intercambio rural urbano se van a financiar en concreto actuaciones como eventos o espectáculos artísticos y culturales festivales exposiciones y otras actividades culturales dentro de los ámbitos de las artes visuales cine teatro danza circo música literatura y palabra también proyectos que mediante la participación multiagente como laboratorios de ideas favorezcan la experimentación la investigación y la innovación cultural proyectos que estén centrados en el patrimonio inmaterial en conexión con la cultura y las prácticas contemporáneas y también actividades de educación transferencia y mediación artística y cultural estamos ultimando como decía esta convocatoria ya tenemos bastante perfilados cuáles serían los criterios de valoración por una parte que tendrán un total de 100 puntos por una parte hasta 60 serán criterios objetivos como serán el número de habitantes del consejo donde se desarrolla la actividad que tiene que ser de menos de 30.000 habitantes y con una densidad como comentaba antes la directora de menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado pero vamos a priorizar en esta puntuación aquellos que se desarrollen en municipios de menos de 5.000 habitantes también se van a favorecer aquellos proyectos que generen un empleo mayor o vinculado un empleo vinculado a la iniciativa mayor durante su periodo de ejecución también se va a tener en cuenta la perspectiva de género pues favoreciendo proyectos que tengan una presencia igualitaria en el equipo de trabajo de la entidad solicitante también se puntuará y se favorecerá la implicación en el tejido asociativo del consejo y la multidisciplinariedad del proyecto es decir que comprenda más de una actividad también como estamos haciendo en otras líneas favoreceremos la participación de creadores y artistas asturianos en esta línea de convocatorias y favoreceremos que sean proyectos autosostenibles con lo cual también se priorizará aquellos que tengan un porcentaje de financiación propia equivalente o superior al 20% y luego aparte de estos criterios objetivos pues habrá ya que criterios técnicos de valoración con una puntuación máxima de 40 puntos pues la memoria técnica se valorará la calidad de la memoria técnica que describa pues la actividad que se pretende llevar a cabo se valorará también que sea un proyecto innovador y transformador que sea capaz de generar sinergias entre diversos agentes que favorezcan alianzas entre sectores y que se prime la experimentación y la innovación cultural también obviamente se tendrá en cuenta el análisis de la viabilidad técnica y económica del proyecto y la incorporación de medidas en el mismo de evaluación de los distintos impactos que pueda tener como decía antes estamos a punto de convocar en el mes de julio la primera convocatoria habrá otra segunda en el 22 y el plazo de ejecución será de las actuaciones subvencionadas será septiembre del 23 y como decía antes también trabajaremos de manera paralela para modificar las bases de nuestra convocatoria de ayudas específicas de Asturias para estos proyectos del ámbito rural que confiamos que sea un legado de este plan de recuperación en Asturias en lo que tiene que ver con la promoción o con la ayuda a los creadores de estas zonas no urbanas muchas gracias muchas gracias bueno pues Jacobo ahora es tu turno estamos deseando descubrir descubrir que pensamos tengo una presentación a ver a ver si podéis poner la presentación o soy yo el que la tiene que poner ya está está en ello está en ello bueno muy buenos días a todos muy buenos días a todos y a todas en primer lugar trasladar mi agradecimiento al ministerio por darme la oportunidad como representante del asunto de Galicia de dar nuestra opinión sobre la actividad cultural en el rural la gestión de fondos europeos y el desarrollo de esta convocatoria que nosotros hemos puesto un nombre más comercial y le hemos llamado territorio cultura para poder comunicarla más fácilmente en primer lugar querría poner en valor al sector profesional cultural gallego que después de dos años de cambios modificaciones cancelaciones han sido capaces de mantener las estructuras seguir adelante con sus proyectos de una forma diferente a la que todos querríamos en un entorno en el que lo que dominaba era la palabra incertidumbre ahora estamos en otra fase en la que aún no tengo la transparencia pero en otra fase en la que podemos estar pensando ya en recuperar unos niveles de actividad previos a la pandemia sí que me gustaría hacer un repaso a la situación anterior y a nuestra actuación desde la asunta de Galicia en el año 2020 en el mes de mayo el gobierno gallego en su consejo de gobierno aprobó un plan de reactivación que estuvimos diseñando durante el confinamiento con los sectores culturales gallegos y que tenía multitud de programas pero sí me gustaría destacar dos orientaciones uno era una especie de forzar que hubiese actividad el fomento de la actividad a pesar de que no fuese de que no tuviese la repercusión habitual y esto es por el convencimiento de que es a través de la actividad de las empresas en la que por la que se redistribuye la renta a través de toda la cadena de toda la cadena de valor de una forma más eficiente ejemplos de estos programas son el programa Galicia Merse dotado con medio millón de euros por el que montamos un plató de televisión para grabar 50 conciertos que fueron posteriormente emitidos por la televisión de Galicia o un programa que llamamos Directo Sacobeo en Salas dotado con 400.000 euros por el que hicimos grabamos multitud de conciertos en las salas de conciertos de Galicia pero también fue fundamental la estrategia de la descentralización de la actividad con ejemplos como el programa Propulsa Danza que en el año 2021 estuvo presente en 27 consellos con 70 funciones de danza o el programa Cultura No Camino que en los años 20 y 21 tuvo una dotación de 750.000 y un millón de euros y solamente por dar el dato en el año 21 estuvo presente en 164 consellos de Galicia con 682 funciones pero como decía ahora estamos en un periodo de recuperación y tenemos que ser un poco más ambiciosos en cuanto a los niveles de actividad que queremos alcanzar dado que vamos a tener y estamos teniendo unos niveles de financiación en las administraciones públicas totalmente diferentes a los que solíamos tener anteriormente la existencia de estos fondos europeos por dar un repaso a los programas que estamos desarrollando desde Agadik y por dar un dato el presupuesto habitual de Agadik eran 11,8 millones de euros y este año aparte otros fondos europeos que estamos otros proyectos más específicos que estamos gestionando si me gustaría comentar para llegar después al proyecto del que voy a explicar nuestra convocatoria los dos grandes fondos de proyectos de financiación europeos el primer proyecto es que llamamos finales de 2020 no fuimos muy originales aunque creo que fuimos los primeros Java Audiovisual Industria Cultural que son un proyecto financiado con fondo FEDER a través de una modificación del programa FEDER Galicia con fondo el programa REACT dotado con 9,6 millones de euros que se concibió o sea conseguimos los fondos a finales de 2020 durante el año 2021 en diálogo constante con el sector estuvimos viendo las prioridades que podíamos tener también orientadas algunos programas a fomentar el gasto en estos momentos y otros a capacitar a las empresas de cara al futuro y hemos publicado ya en septiembre del año pasado la primera convocatoria de un fondo de atracción de rodajes una convocatoria que está especialmente concebida vinculando el importe de la subvención al gasto que se ejecuta en Galicia y por dar un dato de la primera convocatoria de dos millones de euros adjudicamos 1.3 y el impacto tanto directo e indirecto de esos cuatro rodajes será de 15,1 millones de euros publicamos también otros dos millones de euros en el mes de abril también otra línea de ayudas incluida en ese programa son las ayudas para el desarrollo de paquetes de propuestas audiovisuales que está basado en el programa Slate funding del programa media por un millón de doscientos mil euros que publicamos en el mes de febrero y estamos a punto de resolver también gracias a esos fondos hemos tenido la oportunidad por primera vez de empezar a trabajar en el ámbito de los videojuegos de los videojuegos hemos convocado ya a las empresas para participar en un polo de aceleración de videojuegos en colaboración con la asociación gallega de videojuegos videosuego.gal al que le dedicamos trescientos sesenta mil euros también por primera vez hemos convocado unas ayudas a la promoción y desarrollo de videojuegos por un importe de quinientos mil euros y unas subvenciones para el desarrollo de talento musical por importe de un millón doscientos mil euros otras convocatorias llegarán compra inmovilizado programación en las salas de conciertos etcétera también otro de los fondos fundamentales con los que contamos a través de los fondos Next Generation del mecanismo de recuperación y resiliencia que desde la esencia gallega de industrias culturais pues vamos a gestionar alrededor de cinco millones en cuatro programas el primero las subvenciones a la modernización y gestión sostenible de infraestructuras escénicas y musicales hicimos tampoco muy comercial hicimos la convocatoria a finales de año de un millón doscientos mil euros la primera ya está adjudicada espero a finales de este año ser capaz de publicar la segunda convocatoria también las subvenciones para territorio cultura que publicamos el 3 de mayo y que ahora me meteré en ella también tenemos las ayudas para los cines las salas de exhibición comercial que está previsto su publicación en el diario oficial de Galicia el 10 de junio y por último el apoyo a aceleradoras culturales que es la que tenemos un poquillo más retrasada pero también también acometeremos por supuesto este mismo año para empezar a hablar un poco del proyecto y de nuestra visión de la actividad cultural en el medio rural creo que es importante dar el dato un poco la panorámica a la vertebración administrativa geográfica y poblacional que tenemos en Galicia una de las comunidades autónomas con mayor dispersión demográfica con grandes diferencias de población no solo entre áreas urbanas y rurales sino entre la zona de la costa y la zona del interior en Galicia contamos con 313 ayuntamientos donde estamos los 2.695.645 habitantes con una densidad de 91,2 habitantes por kilómetro cuadrado tenemos 30.000 núcleos de población lo cual hace la mitad de los núcleos de población de nuestro país y este programa se puede desarrollar en 225 concellos de los 313 también para entender un poco el panorama de manifestaciones culturales en Galicia me gustaría dar también tres datos que no aparecen en la diapositiva más cualitativos que definen mucho nuestras manifestaciones culturales como son nuestra especial relación con Portugal tanto por nuestra proximidad geográfica como idiomática también nuestros vínculos históricos con Latinoamérica y por supuesto que somos la comunidad destino del Camino de Santiago lo cual es muy importante para nosotros y con ello tenemos programas conjuntos en el ámbito cultural con nuestros vecinos asturianos cántabros y vascos Camino Escena Norte que es un programa pequeño pero que nos gusta nos gusta mucho dentro de Galicia ese es el mapa que tenemos no voy a decir todos los consejos el mapa que tenemos donde podría ser estar presente esta convocatoria como veis está potencialmente presente en una gran parte de Galicia porque como decía son 225 de los 313 consejos que tenemos en Galicia habitualmente tenemos evidentemente mucha bastante actividad en el ámbito rural hay iniciativas que van a ser presentadas en este en este congreso tal como tal es como la actividad que desarrolla la Fundación Uxío Novo Neira en Ocuarel con el Festival Dos Eidos el Festival Baligay en Foz o también el proyecto de Oliver Lasse en Ocuarel pero me gustaría destacar tres iniciativas en los tres ámbitos de actuación de la agencia que son el audiovisual la música y las artes escénicas todos ellos en su vertiente profesional en primer lugar el Festival de Cannes que se celebra en la aldea del mismo nombre el Concello de Porriño al mismo tiempo que el otro Cannes en Francia es un festival internacional de cortos y hemos desarrollado han desarrollado el concepto de agroglamour ya que hay una integración con el entorno con los vecinos con el paisaje las salas de proyección son los cobertizos propiedad de los vecinos los galpons los vehículos de lujo son los tractores agrícolas los chimpins y este festival que ya se celebró este año al igual que su gemelo francés acaba de anunciar los datos de asistencia 10.000 personas a esta edición y 134 contrataciones realizadas la mayoría en el ámbito local otro programa en el ámbito de la música es el Festival de la Luz que se celebra en Boimorto en el lugar de la casa familiar de Luz Casal que también compartimos con Asturias en el lugar de Horros es un festival que se desarrolla en el entorno rural donde la naturaleza prevalece a través veis que la producción es muy poco invasiva con respecto al entorno hay grupos nacionales hay grupos gallegos hay grupos del ámbito local y a través de un estudio que hicimos con la Universidad de Santiago el impacto económico de este evento en el año 2019 fueron 3,6 millones de euros el siguiente ejemplo en el ámbito de las artes escénicas es el proyecto de Acasa Bella que se desarrolla en Ayariz en la parroquia de Amiadoso es un nuevo espacio de creación escénica asociado a procesos artísticos donde lo que manda son las últimas tendencias en creación escénica y en artes del movimiento a través de la implicación de compañías gallegas nacionales y también internacionales por su implicación en el programa Iberescena es un proyecto personal también impulsado por Nuria Sotelo y Rubén Belanova aquí presentes a los que doy otra vez mi enhorabuena en la que tienen como filosofía la puesta en valor del rural a través de un modelo sostenible que asocia cultura naturaleza bienestar social y desarrollo profesional nuestro deseo con este programa de territorio cultura es que más proyectos como estos surjan o estos mismos proyectos salgan fortalecidos ya metiéndonos en nuestra convocatoria tengo que empezar por supuesto agradeciendo al ministerio a la dirección general y en particular a Benito Burgos y como hace Carlo Pena en el otro ámbito que gestionamos su disponibilidad para contestar a nuestras dudas para aconsejarnos y para indicarnos por dónde por dónde seguir voy a comentar las características pero me acabo de dar cuenta de las charlas que he tenido que mi único mérito es haber metido esta dotación en el presupuesto en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el año 22 porque en vez de los 11,8 en los presupuestos de la agencia este año aparecen 22,185 de presupuestos y eso es lo que me ha permitido preparar los RCs realmente ha sido más complicado con las ayudas de infraestructuras porque al ser algo que había que publicar el año pasado con gasto de este año no se podía hacer anticipado de gasto porque ya tenemos el dinero y eso era bastante más complicado pero bueno en Galicia tenemos 1.257.000 de dotación total con las características que anunció ya bueno que comentó la directora general en entorno de 30.000 habitantes con 100 habitantes por kilómetro cuadrado y como habéis visto ocupa una gran parte de Galicia cuando se ofreció la posibilidad de aunar las dos convocatorias en una nosotros ya la teníamos muy avanzada con lo cual decidimos no hacerlo publicamos el 3 de mayo la convocatoria y el periodo de presentación es hasta el 3 de junio voy a dar unos pequeños datos de como hemos adaptado yo no diría diferencias sino como hemos adaptado un documento más general a una convocatoria que debe ser algo más concreto en primer lugar no voy a comentar las cosas que son comunes pero sí algunas precisiones hemos separado la dotación presupuestaria de lo que es la parte pública de la parte privada porque creemos que no deben competir al ser estructuras tan diferentes hemos puesto una dotación de 300.000 euros para consellos y entidades dependientes y el resto 328.000 para entidades privadas tanto con como sin ánimo de lucro aquí hemos establecido una diferencia en el documento rector decía entre 25.000 y 75.000 la dotación nosotros hemos puesto un máximo de 50.000 euros de dotación para ambos casos tanto público como privado si hemos diferenciado en cuanto a la intensidad de la ayuda que será más fácil para las entidades privadas con el 80% y un poco más complicado para las entidades públicas con el 70% hemos puesto un importe mínimo de proyectos de 50.000 euros cosa que no aparecía en el documento rector y en esta primera convocatoria serán elegibles todas aquellas acciones que se desarrollen entre el 1 de enero de este año 22 y el 31 de marzo del 23 después en cuanto a la adaptación de los criterios en el documento rector aparecen criterios subjetivos que hemos asumido pero realmente nosotros no podemos publicar una convocatoria que tenga más criterios subjetivos que objetivos por lo tanto hemos tenido que objetivar varios criterios para proceder a la adjudicación dentro de los criterios objetivos que un poco están dirigidos a reforzar los objetivos de la convocatoria y también políticas que habitualmente desarrollamos desde el ámbito cultural en la comunidad autónoma aquí se establece una preferencia en puntos por los concelos de menos de 5.000 habitantes cuanto más empleo se genere también tiene más puntos también cuanto más porcentaje de ese empleo sea femenino también tiene más puntos se fomenta la participación de los artistas gallegos y los proyectos de mayor envergadura es decir de menor intensidad de ayuda también aquellos proyectos que tienen vinculación con el patrimonio natural o cultural aquellos proyectos que van dirigidos a público escolar público femenino personas con diversidad funcional y aquellos proyectos también que tienen carácter suprarregional los gastos deben ser que nosotros financiamos ejecutados en Galicia pero pueden ser proyectos de carácter suprarregional y eso está primado en la convocatoria dentro de los criterios técnicos tenemos la calidad del proyecto carácter innovador y transformador y aquí es donde hemos introducido dos de las características y de los objetivos que persigue el programa primero la incorporación de herramientas de medición y evaluación de impactos y adecuación del proyecto a las finalidades y objetivos establecidos en las bases porque entendíamos que esto era mejor valorarlo de una forma subjetiva y no con herramientas objetivas que al final no valoras realmente como son las cosas en cuanto a los gastos subvencionables pues son los habituales para proyectos que tenemos bueno el proyecto técnico cachés de artistas costes de producción derechos de autor alquileres difusión personal etcétera con esto esperamos obtener entre 13 y 14 proyectos para que sumada con la segunda convocatoria lleguemos a los 26 que tenemos como hito en la comunidad autónoma y además el hecho de tener dos dos convocatorias nos permite dos tenemos dos ventajas creo primero corregir los errores o las disfunciones que genere la primera y segundo posibilidad de financiar dos ediciones de un proyecto que nazca con estas ayudas así que bueno pues en la última os daba las gracias por atenderme así que muchas gracias muchísimas gracias jacobo no sé cómo andamos de tiempo pero desde luego vamos a abrir un poco de espacio para preguntas si no me dices Benito me haces el señal si hay que la primera fila ah es verdad perdón gracias vamos a pasar primero la palabra la primera fila porque en la primera fila están las comunidades autónomas antes de pasar al resto del público así que también tenemos creo que tenemos a Cataluña y a otra comunidad autónoma Andalucía online o sea que primero casi que voy a ver si Andalucía o Cataluña quieren intervenir online y ahí están es que yo no veo pero muy bien pues hola a las dos hola buenos días hola buenos días pues encantados de teneros aunque sea de esta manera muchísimas gracias por conectaros y os pasamos la palabra vamos a empezar por Cataluña gracias hola buenos días soy Neu Ríos del gabinete técnico del departamento de cultura de la Generalitat de Cataluña primero de todo agradeceros a jornada no hemos podido venir aunque hubiéramos querido presencialmente lo estamos haciendo online pero nos han gustado mucho las dos presentaciones de las penales autónomas también pero la verdad es que la parte de aplicación práctica de cómo se están desarrollando las bases y cómo se están aplicando los criterios recogidos en el documento rector que es lo que nos está preocupando en estos momentos nos ha sido de gran ayuda teníamos dos cuestiones a plantear nosotros en estos momentos para haceros un poco la idea de dónde estamos estamos redactando las bases que esperamos que salgan antes de septiembre las convocatorias y teníamos algunas preguntas de aplicación de este documento rector porque en algún caso hemos visto ahora que se está aplicando como nosotros y en otros mira te presento el primer caso nosotros estamos redactando las bases con la voluntad de que sean plurianuales aún lo estamos evaluando con las unidades gestoras y que los beneficiarios se puedan presentar para en una en una sola convocatoria para dos ediciones del mismo proyecto ¿vale? para dar también esta voluntad de continuismo y asentamiento del territorio y que puedan hacer el festival o la actividad durante el 22 y durante el 23 sea en dos territorios distintos sea en dos ediciones distintas ¿vale? veo que esto ya Galicia lo aplica lo cual nos da fundamentos de que no vamos mal el otro tema que para nosotros es un poco más complicado es que para hacer la creación municipal en Cataluña y yo supongo que en el resto de España también aparte del criterio de menos de 30.000 habitantes y menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado que no hemos cartografiado como ha hecho Galicia y es espectacular porque realmente tenemos una costa que no cumple que es la zona turística y urbana y metropolitana así que todo el interior y toda la parte interior de Cataluña hasta el Valle del Ebro pues cumple muy bien esta consideración algunos municipios muy rurales nos quedan fuera de este marco del 30.000 y los 100 por kilómetro cuadrado pero por números muy ajustados sabiendo que son zonas rurales con una esencia rural absoluta pero en cambio con este criterio nos quedan fuera en Cataluña también se aplican y yo creo que también en el resto del Estado las zonas líder para ayudas europeas y estas zonas líder sí que nos cubren mejor esta necesidad de acoger algún municipio que nos quede afuera ¿vale? se pondría el caso de para quien no conozca Cataluña así de municipio a municipio comarca comarca cosa que también nos pasa aquí el caso del Delta del Ebro el Delta del Ebro es un territorio 100% rural pero en algún caso el municipio por dos o por tres habitantes que hemos pensado en recolocarlos casi casi o por la densidad no los cumplen y son territorios altamente necesitados de este tipo de actuación si cogemos estos territorios pero con los ámbitos del líder que estos líderes lo que son son zonas de desarrollo rural para fondos europeos quedan mejor cubiertos yo no sé si esto está pasando en el que es tu comunidad ¿vale? pero la pregunta central creo que estaría aquí como otras comunidades hemos visto que Galicia y Asturias no me ha quedado tan claro pero que Galicia aplica el 30.000 y los 100 y queda cubierta y en nuestro caso vemos este déficit de algún territorio que no cumple por poco y que con las zonas de ellas sí que se podría combinar no sé si está previsto en aquella frase el documento rector que dice otras agregaciones de municipios una zona líder si sería otra agrupación de municipios a tener en cuenta y poder sumar los dos criterios solaparlos o sea jugar con los dos criterios esta es una pregunta que quería una saber cómo están haciendo otras comunidades si se han encontrado y si se puede aplicar este doble criterio para aquellos municipios que es que vemos perfectamente que lo son pero que nos quedan fuera con el límite de 30.000 y 100 también tenemos en cuenta evidentemente los menores de 5.000 los micropueblos esto también pero hay una franja aquí que nos hace sufrir gracias Neus bueno antes de pasar a las comunidades autónomas yo creo que Galicia igual aquí te puedes ayudar con tu experiencia con respecto a los territorios que quedarían fuera yo creo que es que el ejemplo vuestro es muy claro con los criterios que hemos explicado que he explicado al principio que se acordaron bueno pues obviamente la intención es llegar a la mayor cantidad de territorio posible pero pueden pasar situaciones como las que habéis escrito que se pueda compensar eso con algún otro tipo de ayudas también lo he comentado Neus antes en principio las ayudas otras ayudas europeas son compatibles siempre y cuando el coste no sea el mismo es decir que no presentes el mismo proyecto a dos tipos de líneas de financiación de la Unión Europea o sea que yo creo que no es tanto buscar otra línea de ayudas que esto siempre estaríamos a tiempo sino de combinar los dos criterios ya que existen las zonas líderes pero que dos criterios es que no de población los 30 se aplican los 30.000 y la densidad tengo un mapa que me queda fuera algunos municipios altamente rurales líder claro pero eso ya no está contemplado bueno es que yo creo que ahí dejo la pregunta y no sé si yo creo que que es que tampoco podemos ahora entrar en dudas relativas al documento rector porque porque el objetivo de este encuentro es otro y es que tanto las comunidades autónomas que se han puesto a trabajar puedan explicarlo como lo han hecho y que y que los potenciales destinatarios pues puedan plantear si tenéis alguna duda en ese sentido yo creo que la resolvemos la resolvemos también entre entre nosotros lo tengo presente que no es el foro lo que tenía presente si había alguna comunidad autónoma que se había encontrado con el bueno pues ahora ahora yo creo que vamos a dar paso a las comunidades autónomas y en concreto Jacobo un poco si tú puedes explicar lo que has hecho pero no sé si primero pasar la palabra a Andalucía porque quienes estáis online es más incómodo luego también para seguir o sea que igual es más ordenado la compañera Andalucía si nos puedes hablar y luego ya empiezas tú Jacobo soy Almudena Almudena de la Peña de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales que pertenece a la Consejería de Cultura y nosotros vamos a gestionar estas ayudas bueno estamos gestionando estas las de aceleradoras las de salas de cine y las de espacios escénicos lo primero daros las gracias por esta iniciativa porque me parece muy interesante que estemos todos juntos y que podamos compartir un poco cuáles son nuestros problemas en estas en concreto de espacios no urbanos hemos empezado ya a trabajar en el texto que ya lo tenemos prácticamente terminado para iniciar el trámite y nos hemos encontrado con situaciones como la de la compañía de Cataluña porque al ir a revisar nosotros desde Cultura nunca habíamos hecho este ejercicio al ir a revisar cuáles son nuestras poblaciones pequeñas y con poca densidad por kilómetro pues nos hemos encontrado que tenemos unas 600 combinando los dos criterios tenemos unas 600 pero también o sea yo a lo mejor son dudas un poco más no sé de mi falta de experiencia en entornos no urbanos claro nosotros tenemos la estadística por ejemplo del año 21 ¿qué estadística tenemos que utilizar? porque claro 19, 20, 21 es que han ido modificando nosotros tenemos por ejemplo modificación de las poblaciones que podrían acogerse estas ayudas estamos estudiando el mapa y la verdad que como habéis dicho las dos comunidades anteriores es verdad que tenemos toda la franja marítima que no va a cumplir y todo el interior que cumpliría pero el interior muchísimo o sea que vamos a tener muchísimas posibilidades pero también hay comunidades que yo creo que no están capacitadas ni siquiera para o sea hay poblaciones que no están capacitadas ni siquiera para enterarse de que existe esto que intentaremos hacer la publicación máxima o para presentarse o sea para poder tener alguien un técnico que sea capaz de presentarse a estas ayudas pero ya veremos estamos haciendo ese estudio el texto ya lo hemos más o menos redactado y me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho los gallegos y asturianos de los criterios que habéis utilizado quizá vamos a modificar algún criterio que no se nos había ocurrido de puntuación objetiva y técnica o sea que estoy cogiendo mucha nota porque me está pareciendo muy revelador muchas cosas bueno muchísimas gracias Jacobo no sé si quieres explicar un poco más ese mapa tuyo gallego cuando se pasa la palabra Navarra me está pidiendo ya también intervenir nosotros al principio también pensamos en utilizar algún otro criterio que se permitía en el documento rector pero al final todos tienen disfuncionalidades y siempre hay sitios que se quedan fuera con lo cual lo que decidimos fue un criterio muy claro muy objetivo y que fuese fácil pero es verdad que siempre se quedan fuera algunas zonas muchas gracias Iñaki ha levantado la mano el director general de CUTU de Navarra hola buenos días también para mandar un mensaje al sector sobre estas sobre estas convocatorias que igual muchos de los debates que podemos tener en el ámbito de la administración son de carácter técnico comparto 100% lo que ha dicho Jacobo en este momento en un momento teníamos que tomar una decisión tomar una nota de corte que es la que ha marcado el ministerio y que es una normativa correcta pero también yo creo que está que estas ayudas y esta convocatoria nos tiene que servir de polea para tomar decisiones en el futuro primero para que estas líneas de ayudas permanezcan dentro de los planes de ayudas o de los proyectos que dentro de las direcciones generales tengamos a lo largo de los años y una anterior es que debamos reflexionar sobre las normativas que tenemos que aplicar o que tenemos que desarrollar en cada territorio para adaptar a nuestras particularidades como está podido comentar Cataluña como la que tiene Galicia entonces el futuro creo que viene por estabilizar estas convocatorias y que junto con los agentes de los territorios las comunidades podamos redactar normativas para que definamos el entorno rural en cada territorio y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos yo creo que en este momento nos tomamos las ayudas como una polea como un impulso para posicionar el tema y para mostrar el interés y para identificar unas realidades que están y para eso los fondos europeos han venido mejor que nunca y en un momento muy adecuado pero hay muchos retos como el que planteaba Jacobo de cómo adaptarnos a los territorios o como lo que planteaba Cataluña o Andalucía que es uno de los retos que tenemos ahora yo creo dentro de las comunidades cómo dar ese paso para adaptarnos a las personalidades muchas gracias ¿a quién más quiere intervenir? ya que estoy cerca de niña aquí de Aragón desde Aragón bueno agradeceros de verdad las intervenciones que llegan nos llegan también como agua de mayo porque estamos en esa fase ahí de definición de muchas cosas y nos viene muy bien bueno pues que hayáis adelantado este trabajo y que hagáis este esfuerzo también de comunicación para los que estamos un poco ahí preparando la convocatoria en el caso de Aragón nosotros hemos previsto bueno pues lanzar la convocatoria en una única convocatoria en el mes de aproximadamente último tercio de este año y a ejecutar a lo largo del 23 el caso de Aragón es verdad que nos nos plantea como grandes retos que estoy de acuerdo absolutamente con Iñaki el horizonte digamos del presente es adaptar esta línea a la realidad aragonesa que es muy particular tenemos 731 municipios que se adaptan todos menos unos cuatro o cinco núcleos de población fuertes a parte de Zaragoza Huesca y Teruel y bueno quizás Calatayud Egea pero tenemos 700 más de 700 municipios que son susceptibles de entrar en esta convocatoria con lo cual es un auténtico reto no solo adaptar la convocatoria sino además que es lo que yo creo que tenemos que empezar a vislumbrar mecanismos me parece muy interesante de verdad Pablo el ir más allá para ver cómo se pueden estabilizar estos fondos y bueno simplemente decir que gracias por las ayudas por los apuntes que para Aragón como digo es un verdadero reto que se alinea con otras iniciativas que ya se están desarrollando para la lucha contra la despoblación también en cultura hemos participado en un proyecto de dinamización del ámbito rural muy interesante y ahí hemos también puesto nuestro espacio nuestro granito de arena para que al final tratar de establecer políticas transversales de gobierno a través de los mecanismos que ley de dinamización de la cultura ley de dinamización del ámbito rural en términos generales y bueno pues nada que gracias y seguro que seguimos hablando mucho más de la convocatoria muchas gracias pues lo podéis ir pasando y os vais presentando y ahora pues yo soy Ana Zabalegui directora de cultura de la comunidad autónoma de la Rioja me sumo un poco a lo que ha dicho Navarra y Aragón en el sentido de que vivimos en un territorio en donde encontrar ayuntamientos de más de 500 habitantes en nuestro caso que seguramente es uno de los más atomizados en ese sentido es difícil con lo cual sí que bueno en las sectoriales lo hemos visto mucho cómo adaptarnos en aquellos territorios para los cuales 5.000 habitantes es un municipio pequeño y en aquellos que 500 ya casi es grande así que sí que hemos tenido que reflexionar mucho sobre eso quiero dar también las gracias desde la Rioja porque estamos invitados a participar en un taller de innovación con uno de los proyectos relacionados con la creación artística y el territorio que es un kilómetro de arte en Ventosa que se presentará mañana y que además tiene mucha relación también con el desarrollo del Camino de Santiago y el turismo tenemos varios proyectos muy interesantes relacionados con la creación artística y con el arte que además vienen desde hace muchos años y en lo que han dicho mis compañeros también sobre reflexionar un poco sobre qué proyectos apoyar muchas veces es difícil también determinar por ejemplo a la hora de generar redes o de generar espectáculos todos quieren estar entonces creo que esta convocatoria también nos va a ayudar a reflexionar sobre todos esos criterios así que bueno pues gracias por el trabajo de todos y gracias por invitar a un kilómetro de arte a este foro gracias Ana me toca yo soy Miriam García Cabeza soy secretaria general de cultura la Junta de Extremadura y bueno decir que nosotros desde nuestra comunidad autónoma que es una región podemos decir ruralizada o sea que ruralizada en el con ese con esa derivada de que nos gusta que está cerca de la gente y que haya proyectos culturales que nacen también desde el mundo rural y por eso bueno pues acabamos de estar trabajando también una ley de reto demográfico en la que estas ayudas pues se imbrica muy bien y así lo hemos expuesto para que se integre en el momento que salga ha sido una apuesta que llevamos haciendo desde hace muchos años desde el comienzo de la autonomía llegando a todos los núcleos más pequeños y yo creo que ahora lo que tenemos la oportunidad es de dar pie a que salgan proyectos que tengan la innovación y que generen de verdad ese pozo en el territorio para que se afiance la gente que se quede a vivir en nuestras zonas o que se quede a compartir iniciativas culturales y que de una manera u otra pues salgan a la luz esas iniciativas que en las ayudas ordinarias que venimos teniendo muchas veces lo comentábamos creo que era ayer muchas veces son siempre los mismos proyectos los que se presentan y al final los criterios suelen ser los mismos y siempre sale la misma gente adelante yo creo que es una cuantía muy sustanciosa para que podamos diversificar y en eso tenemos que acertar muy bien en los criterios y yo creo que también el ser pionero Galicia pues nos abre mucho la pista y yo creo que todas las comunidades venimos aquí con los ojos bien abiertos pues para hablar entre nosotros y compartir también nuestra visión y de eso se trata yo espero que no sea una ayuda fugaz que siga adelante más allá del 2023 pero sobre todo que acertemos tanto por la parte de las comunidades autónomas que sacamos esta ayuda gracias a la apuesta del ministerio por este ámbito como también aquellos proyectos que tengan esa mirada de innovación y que tengan esa mirada de anclaje en el territorio y desarrollo del mundo rural y nada le paso la palabra a Cantabria muchas gracias muchas gracias Miriam bueno buenos días a todos soy Gemma Agudo la directora general de acción cultural del gobierno de Cantabria y es justo decir que muchísimas gracias por convocarnos además por convocarnos presencialmente porque muchos de nosotros nos conocemos a través de pantallas y casi no nos conocemos de cuerpo presente y nunca mejor dicho así que estamos encantados de poder por lo menos darnos la mano bueno pues un poco también me uno a todas a todas las esperanzas y a todos los miedos que han dicho mis compañeros de las otras comunidades autónomas Cantabria también es una región pequeñita es una región uniprovincial nosotros sí que tenemos avanzadas bastante de las ayudas como son las de espacios escénicos que ya hemos resuelto una primera convocatoria está a punto de salir la segunda convocatoria lo hemos dividido en espacios pequeños y más grandes el de cine también hemos terminado o sea nos queda un poco esta que ya tenemos las bases más o menos redactadas y lo que sí queríamos ver es un poco la experiencia de Galicia la experiencia de Asturias con la que mantenemos con Pablo bastante relación y la experiencia en común sí que es verdad que cada comunidad autónoma es un mundo y aunque tenemos unas líneas rectoras bueno pues cada comunidad nos cuesta adaptarlo para nuestro territorio sí que creemos que es desde Cantabria creemos que es un impulso importantísimo para lo que es toda la actividad en el ámbito rural donde nosotros llevamos realizando un poco circuitos que empezamos con artes escénicas luego se ha ido ampliando otras disciplinas artísticas y donde desde Cantabria queremos unir mucho lo que es la acción cultural dentro del patrimonio creemos que tenemos un patrimonio excelente y singular y que todos los bienes patrimoniales pueden ser unos marcos estupendos para hacer actividades y estamos también un poco expectantes y es un reto para nosotros como bien decía Miriam el futuro creemos que son unos fondos que para Cantabria son importantes y queremos que no se quede ahí que no se quede en el 23 nos gustaría sembrar nunca mejor dicho en el ámbito rural para florecer y ver y fortalecerse a partir del 24 y por eso yo creo que es una responsabilidad por parte de las administraciones públicas el dar el tono que queremos de permanencia los programas nuevos indiferentes porque como en muchas comunidades autónomas tenemos programas ya veteranos pero sí que queremos darle un aire distinto y diferente y sobre todo una participación de nuevos creadores que encuentren en el ámbito rural un espacio para su creación y para dar rienda suelta a su talento así que estamos contentos estamos expectantes un poquitín preocupados pero bueno todo este tipo de reuniones que es un poco así un aquelarre nos ayuda para ir con más ánimo a nuestras comunidades autónomas y poner toda la carne en la salida así que muchísimas gracias al ministerio enhorabuena a Galicia por ir en cabeza esperemos que alcancemos pronto eso y Asturias por ser tan generosa en su acogida gracias muchas gracias me toca a mí soy Ruperto Merino su director de programación cultural y de industrias culturales de la comunidad de Madrid en primer lugar daros las gracias a los dos y sobre todo a Galicia que nos ha ilustrado yo creo que nos nos ha puesto delante ese mapa que cuando llegue a Madrid voy a hacer uno igual porque yo creo que es muy ilustrativo en el caso de Madrid la realidad es un poco más complicada somos 6 millones de habitantes en una comunidad uniprovincial donde tienes municipios de 220.000 250.000 habitantes y luego tienes alguno al lado de 1.000 habitantes entonces digamos que para nosotros es un poco complicado trabajar con esas dos realidades a la vez nosotros vamos a hacer una única convocatoria las que haremos a final de año incorporando las dos anualidades y también aprovechar esta convocatoria que sea complemento de lo que nosotros venimos haciendo normalmente o de nuestras actividades ordinarias nosotros tenemos una convocatoria anual para municipios de menos de 10.000 habitantes y en la convocatoria de la que estamos hablando queremos no que sea un complemento sino que aborde una realidad completamente distinta de la que veníamos abordando hasta ahora y nuestro objetivo en los municipios pequeños es abordar no tanto que se impliquen las corporaciones o las administraciones sino que el sector privado las asociaciones o empresas se impliquen en el territorio para nosotros es en este momento el objetivo clave porque la parte municipal digamos que estaba cubierta por lo que veníamos haciendo hasta ahora y estamos igual que el resto de las comunidades autónomas con la convocatoria de ayudas a infraestructuras con las de cine pendientes y con el gran paradigma de las aceleradoras que es la que nos va a marcar el resto del año mil gracias muchas gracias a todos la verdad que ha sido yo creo que muy muy bueno poder escucharos si ves y comparar como hay unos y otros yo creo que es el momento de pasar al público la voz seguro que hay más de una pregunta y veo una en esa esquina de allá ah bueno perdón bueno pues empieza tú y luego hola muy buenas tardes yo soy Miguel Ángel Herrera soy el alcalde de General Bozil un pueblo museo un pequeño pueblo de menos de 500 habitantes en la provincia de Málaga y claro nosotros siempre nos vemos rodeados de esa exclusión que existe en todas las convocatorias por eso porque somos pueblos pequeños porque incluso como decía la compañera de la Junta de Andalucía que le faltaba experiencia en las zonas no urbanas y me parece fantástico que se saquen ahora este tipo de iniciativas mirando hacia hacia lo rural y yo lo que haría una propuesta que esos municipios también que estamos por debajo de los 500 habitantes que hacemos cosas de excelencia singulares y que está cambiando la vida en este caso de mi pueblo que la cultura se ha convertido después de 28 años en el motor económico de nuestro municipio y que está también alentando a otros municipios que estemos dentro es decir yo conozco otros proyectos a nivel nacional incluso otros que había en mi comarca en el Valle del Genal que eran municipios de 200 habitantes hacían también un programa de cine más campo que también se merece decían que se había hecho un estudio que por debajo de los 500 era poco efectivo yo no estoy de acuerdo con eso se puede ser poco efectivo en uno de menos de 500 en uno de más de 1000 y en uno de menos de 2000 es la gestión del proyecto y nada más que de verdad que agradeceros el esfuerzo que se está haciendo y que por favor que se mire hacia los pequeños municipios y descentralizar también muchísimo bueno entran pero pero la prioridad es entran todos lo que me está están aquí un poco apuntando Iñaki y Ana lo que yo o sea tenemos que o sea esto siempre hay situaciones que en las que hay o sea que se genera injusticia o una descompensación cuando planteas criterios objetivos en una comisión de ayudas pues que pasan situaciones así o sea la idea es poder llegar al medio rural de la mejor manera posible pero bueno se prioriza digamos esa franja pero luego se van a poder beneficiar también municipios de menos de 500 habitantes en la manera como luego cada una de las comunidades se pueda plantear pero sí que es verdad que nosotros establecimos esa horquilla porque es la que tenemos que fijar como prioridad y por qué no de 1 a 5.000 pues porque perdona voy a aclarar porque bueno la horquilla se fijó para repartir el dinero pero realmente no hay una delimitación del número de habitantes para acceder a las ayudas más que nada solamente para abrir los 30.000 y la densidad entonces a partir de ahí todos están en igualdad de condiciones sí que se priman los municipios de menos de 5.000 se pone nuevamente el tope por arriba pero no por abajo pues ya está o sea que la confusión ha sido cuando yo he explicado en los criterios de reparto que se acordaron de las comunidades autónomas a la hora de fijar esos bueno pues esos digamos que esas dos esa evaluación que teníamos que hacer y ese acuerdo que teníamos que alcanzar las comunidades autónomas pero luego es verdad que yo me he equivocado porque no tengo todo en la cabeza de todas las convocatorias pero es verdad que que sí que es así o sea que gracias a todos por el apunte porque ha sido un despiste mío bueno hola a todos la verdad es que estaba aquí apuntándome cositas de la mañana y no sabía si hablar de Navia incluye la España de los mapas y desde luego donde no hay un alcalde hay que ponerlo de verdad donde no hay un alcalde con un vecino con 500 vecinos caiga un alcalde vale la verdad es que estoy súper contento de venir aquí lo primero porque creo que tengo por ahí un representante de Aragón Víctor ¿no? manda leches que nos tengamos que juntar en Navia macho que estamos a menos de una hora soy aragones como él he visto llegar al ministro me ha encantado lo que ha dicho el ministro esta mañana me ha encantado lo que habéis dicho las comunidades autónomas y evidentemente qué importante es Europa aunque estemos en guerra ¿verdad? tengamos una guerra a la puerta de casa porque han llegado los fondos New Generation y parece como que vamos a volver a impulsarnos parece ser que vamos a volver a hacer cosas que muchos y muchas hemos querido hacer pero claro como vivimos en la España de las 17 comunidades no el ejemplo lo hemos tenido con la compañera Neus de Cataluña o con la compañera de Andalucía ya no sabía si estaba hablando con Dora Exploradora o con o cuando he oído decir a la compañera Neus que es que el delta del Ebro era rural es rural y es urbano ¿no? creo ¿por qué digo esto? digo esto porque de verdad yo creo que las ayudas de los fondos New Generation a la gente que queremos hacer cosas en el mundo de la cultura ya sea desde lo público o desde lo privado evidentemente nos van a ayudar pero no van a ser la solución y ojalá se queden porque creo que las ayudas de los fondos New Generation llegará un momento en que se cortarán porque la vida seguirá pasarán otras cosas y con esto no quiero desanimar a nadie ¿no? hablaban de las ayudas líder en mi zona existen las ayudas líder ¿de acuerdo? ayudas para el desarrollo rural pero no solamente para la cultura para muchas cosas ¿qué quiero decir con esto? y acabo ya evidentemente esto es una oportunidad para todos nos vais a explicar durante estos días vamos a tener asesorías personalizadas que nos van a dar impulso para hacer cosas si al final se pueden hacer pero yo al final me sumo al alcalde del pueblecito de Málaga que yo que soy de un pueblecito de 200 habitantes que es una pedanía de un pueblo que es un poco más grande pues a lo mejor como decía Benito habrá que pensar que de uno a 200 habitantes también se hace cultura y muchas gracias bueno yo creo que la respuesta ya se te ha dado con la pregunta anterior está aclarada la duda y pasamos a la siguiente pero nos quedan cinco minutos vamos muy atrasados ya no pues soy muy breve hola soy Vicente Fibra del Festival Eufónic en Terres del Ebre casualmente he dicho ahora lo de urbano rural no era tanto una cuestión de números es lógico que haya una franja y lo de 500 a 5.000 evidentemente por debajo de 500 pasan un montón de cosas por encima de 5.000 también puede pasar que esta decisión de los números sea como urbano centrista o sea realmente 5.000 es rural 5.500 ya no lo es pero eso es lógico las comunidades cambian de muchas formas lo comentaba lo comentaba Neus en Cataluña en este caso la costa es una cosa el interior es otra pero el delta del Ebro yo soy de un pueblo de 15.000 habitantes y he vivido en Barcelona siempre la rápida es rural y el del Tebre que es la principal población tiene 22.000 creo y es la más rural que he visto en mi vida es muy curioso porque por una parte estamos hablando de iniciativas que van a las por la parte pública digamos pero después hay otras la parte está desde las empresas privadas o de las asociaciones sin ánimo de lucro que tenemos quizás a veces una visión super local sobre las poblaciones en nuestro caso FUNEG trabaja con 6, 7, 8, 9 poblaciones unas tienen 5.000 otras tienen 15.000 y otras tienen 22.000 hay pedanías de 100 habitantes de 500 y de 1.200 en nuestro caso trabajamos con varias poblaciones no con una no lo pensamos desde una población sino desde un territorio y es un territorio curioso es verdad lo ha dicho antes Neus es como una especie de excepción que está en la costa tiene la parte interior que es más rural por supuesto y la parte costa que es mucho más urbana pero en el fondo es un carácter rural no era una pregunta era más una reflexión no era sobre números es lógico que hay unos números después la densidad y los habitantes pero me parece también interesante esta visión sobre propuestas que no están en una población estamos siempre hablando de poblaciones una con otra una vecina de otra y creo que en el caso de los consellos en el caso de pedanías que lo comentaba antes puede haber cosas que benefician a los pueblos de al lado y eso también es importante antes me preguntaba Pau Estrem que es el director del festival Danseu que por internet no se pueden hacer preguntas y me ha mandado un whatsapp en su caso Les Piles es un pueblecito pequeñito de menos de 500 habitantes pero trabaja con la gente de alrededor y el público es de varias poblaciones no se puede mirar solo por el pueblo donde se realizan las cosas creo sino por el conjunto más que nada gracias gracias creo que Galicia tiene un ejemplo que puede dar respuesta a tu pregunta si me permitís entre los criterios automáticos que tenemos en nuestra adaptación del documento rector hay uno que pone actividad en más de un consello con seis puntos si la actividad es entre dos y cuatro consellos de menos de cinco mil tiene cinco si es en más de cinco consellos de menos de cinco mil tiene seis si es entre dos y cuatro consellos de cinco a quince mil tiene dos si es en más de cinco consellos entre cinco y quince mil tiene tres bueno que sí se considera también pero eso es una decisión de la comunidad autónoma el hecho de que sean proyectos supramunicipales bueno una pregunta más si pasamos a la siguiente ponencia si os parece he visto una mano levantada ahí hola bueno dos y ya ahí te he visto a ti también y ya solo quería hacer un comentario que me imagino que en el momento que estamos de que ya hay desde el ministerio la cuestión redactada es que en este tipo de comentarios más allá de la justificación de una crítica o ya no podemos hacer nada creo que sirve porque como país o territorio amplio esto se va va a seguir dándose y me parece que estos son espacios de aprendizaje y para tomar nota y que lo que no se puede hacer ahora pues es un conocimiento que estamos adquiriendo y que ustedes también desde su puesto están adquiriendo para futuras posibles redacciones en las que se contemplen cuestiones que hemos puesto límites por arriba o por abajo simplemente si os podéis poner de pie me piden para para las preguntas porque si no no se os ve gracias que incidiendo en el tema del territorio quería preguntar o igual no se responde ahora porque es complejo que pasa con esa creación de redes entre municipios del territorio o incluso supra autonómico que podría darse el caso y esas relaciones que plantabais antes que comentabais entre lo rural y lo urbano es decir la ubicación con lo virtual o con las nuevas tecnologías ahora mismo puede estar fuera del territorio y sin embargo estar actuando en el ámbito rural muy concreto de uno o múltiples sitios ¿no? ¿cómo se mide esos valores? Bueno, creo que eso ya cada convocatoria tendrá que también concretar pero en los objetivos y un poco el tipo de proyectos que hemos explicado que se persiguen están esas cuestiones que tú planteas luego obviamente habrá que explicar bien que se trata de un proyecto que tiene un impacto en el medio rural ¿no? pero con esos elementos de diálogo y esos ejemplos que has dado yo creo que están recogidos expresamente ¿no? lo que luego hay que hacer es aterrizar los proyectos en propuestas concretas que realmente puedan pedir o sea se pueda medir y se pueda objetivar realmente que se cumple ¿no? con esos fines no sé otra vez siento recurso tanto a Galicia pero no sé si habéis aterrizado un poco más los criterios nuestros en ese sentido pero yo creo que en fin en una de las transparencias que he puesto yo estaban recogidas ¿no? como finalidades o como objetivos esas cuestiones bueno ya la última de verdad lo que tenemos que sí una pregunta muy breve a las comunidades autónomas ¿cuándo es o cuál es la línea de tiempo en la que quieren sacar las ayudas en su propia comunidad autónoma más o menos? bueno yo creo que igual se responde con el marco temporal general ¿no? que hemos dado y pero van a ser todas retroactivas como por ejemplo la sí, sí eso es para todas sí desde el 1 de enero de este año bueno pues no sé si mis colegas de escenario quieren decir algo más o los que están sentados en la primera fila si no vamos a dejarlo aquí porque todavía nos queda una parte queríamos explicaros también el proyecto de aceleradoras para ello se va a sumar cuando despida a Jacobo y a Pablo subdirector de producción de las industrias culturales del Ministerio de Cultura y Deporte y muchísimas gracias de nuevo a los dos ha sido muy enriquecedor yo creo y a todos los compañeros que están en la primera fila venga muchas gracias